Ella, 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 mi amiga favorita Porque ella quiere quitarme a mi hombre como sea Y no me dejaré Ella, 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 se le pone de frente y coquetea Lo invita con su escota que la ve, ya no lo deja en paz Lo sé que con la vista ya está, a punto de besarse Si le dan pan él no va a llorar, pero tendrá que aguantarse Porque ese amor es mío, desde el cabello es solo mío El dedo gordo del pie y ella debe saber que se puede morir si se mete con él Porque ese amor es mío, cayó en mi red y es solo mío No existe otra mujer y ella debe saber que con uñas y dientes lo defenderé Porque ese amor es mío Ella, 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 se le pone de frente y coquetea Lo invita con su escota que la ve, ya no lo deja en paz Y seguir con la vista ya está, a punto de besarse Si le dan pan él no va a llorar, pero tendrá que aguantarse Porque ese amor es mío, desde el cabello es solo mío El dedo gordo del pie y ella debe saber que se puede morir si se mete con él Si ese amor es mío, cayó en mi red y es solo mío No existe otra mujer y ella debe saber que con uñas y dientes lo defenderé Porque ese amor es mío, porque ese amor es mío Porque ese amor es mío, desde el cabello es solo mío No existe otra mujer y ella debe saber que con uñas y dientes lo defenderé Porque ese amor es mío, porque ese amor es mío, mío Porque ese amor es mío Porque ese amor es mío, porque ese amor es mío